¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escribo el dolor ¿Qué esto significa? No hay peso mayor Que ante la conciencia herida No tengo bastón Solamente medicinas Pero es un dolor Inmune a la química Decidí retroceder Antes que al anochecer Me dejase a oscuras Levemente pude ver Una luz intensa Pesa la condena hoy La espada atraviesa Mi corazón con certeza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!